¿Qué pasa chicos? Estamos aquí en un nuevo vídeo, un nuevo de Minecraft 1.6.2 Una serie que voy a empezar survival así hasta que me apetezca, ¿vale? Bueno, estos días que estoy en el pueblo y no tengo internet, ya sabéis, por lo tanto que voy a ir a los jubilados para coger internet, pues voy a jugar a Minecraft 1.6.2, la versión de survival que aún no la he jugado nunca. Bueno, quiero decir que este canal es mío, aparte para vosotros, pero es mío principalmente, ya que pone mi nombre en el título. Así que como entenderéis, tengo que subir lo que a mí me apetezca, porque si no, si lo subo sin ganas, como que se nota bastante, ¿no? Así que bueno, aquí os subo algo que me apetecía, me he despertado y he dicho, me apetece Minecraft. Yo bueno, voy a jugar una serie survival hasta los días que me quede, que quedan tres o así, y luego pues subiré, pues si me apetece, ya en casa, ¿vale? Pero bueno, tengo el Optifine, Mods Insignificantes, el Ley, el Race Minimap, el Enchantment Plus y el Inventory Tricks. Aceptamos, le damos a un jugador y aquí ya lo había creado, ¿vale? Pero este es fail, ¿vale? Porque se me ha creado mal. Así que vamos a poner, survival, survival 1.6.2. Ya sabéis que yo en casa no tengo, en esta casita de aquí, no tengo internet de donde ir a los jubiletas a subir los vídeos, así que pues me apetecía jugar Minecraft y así pues divertiros un poco, ¿no? Si no os gusta, lo siento mucho, pero bueno, tengo que subir lo que me apetezca a mí, porque si no, se nota que no lo subo sin ganas. Y muchos me habéis dicho que suba lo que a mí me apetezca, así que a mí me apetecía Minecraft y ya está. Lo he puesto en 2.0 solo para hacer ese mensaje, para decir que es mi canal, sí, para vosotros y vuestro, pero principalmente mío. Así que bueno, ya he reaparecido en el agua, vamos a subir para arriba, LOL, que lagazo me acaba de dar, ¿vale? Vamos, ojalá no me dé lagazos hoy porque es que anda mi PC muy chetán. ¿Y dónde estará mi cofre de bonificación? Estoy por crear otro mapa, ¿eh? O sea, me acabo de quedar sin cofre de bonificación, no me fastidies, tío. ¿En serio? A ver, pues que yo no veo nada, o sea, yo no veo nada, hombre, yo veo hierro, veo esas cositas, pero no veo nada de nada. ¡Ahí está mi cofre, lo he visto, lo he visto, lo he visto! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Y bueno, chavales, pues eso, me levanto y he dicho, oye, Aitor, ¿qué te toca hacer hoy? Eh, principalmente no me he tocado hacer nada porque no tengo, no tengo internet ni nada, así que streamings no puedo hacer. Y he dicho, bueno, me apetece jugar al, bueno, veis que ahí tengo el ley, voy a cerrarlo. Me apetece jugar al Minecraft, sí, es raro que me apetezca jugar al Minecraft, pero me apetecía. ¡Ah, esto! ¡Lol! ¡Lol! ¿Pero qué? ¿Qué lechugas? ¡Ahí, joder! ¡Ah, vale, o sea, ahora me lo ponéis en el principio! ¡Me cago en Sampito Pato! A ver, oh, me cago en, me cago en... Ya empezamos mal, eh, Aitor, ya empezamos. ¡Joder! Ordenamos, va. ¡Me cago en la Machi! ¡Me cago en Hamachi! Vale, chavales, ya volvemos, es que era un problema del... del Race Minimab, o sea, del Race Minimab, no, del Inventory Tweaks, voy a quitar esto. Y bueno, hacía... yo creo que no he subido ninguna, a ver, ninguna survival de la 1.6.2, creo que ni siquiera la jugué, bueno, si la jugué en Hunger Games, que me la descargué para eso y nada más. Pero bueno, eh, creo que survival solo he hecho de la 1.5.2 y bueno, he dicho, me apetece hacerlo. Y si me apetecía hacerlo, significará algo, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar con lo básico que es coger maderita, maderita, maderita a la buena, hacer una crafting table, ahí bonita, bonita, y vamos a joder con el... Tengo tantos mo... bueno, tengo tantos mo... tengo tres mo's, o menos, mo's, ahí con dos... con dos pelotillas, y creo que no voy a poder... Ah, sí, tengo pico. Estamos tontos, oye, estamos tontos. Vamos a picar un poquito de piedra para hacernos las típicas herramientas de piedra. Vamos a hacerlo así en escalera por si acaso encontramos algo. Y pica, que pica, que pica, que pica, 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 chuuu. Y bueno, chavales, que deciros, sé que no os lo estáis tomando muy bien esto de que esté en el pueblo, porque, por ejemplo, el blog del Lamborghini, bueno, de las gafas Lamborghini estas que me han comprado, no ha tenido mucho éxito entre vosotros. Pero bueno, chicos, ya me habéis dicho que haga lo que a mí más me apetezca, ¿no? Bueno, voy a subir un poquito el sonido, que es que no lo oigo nada. Me habéis dicho que... Bueno, tanto no. Lo siento, lo siento, lo siento por subirlo tanto, pero es que tanto no. Al 20. Y me habéis dicho que juegue a lo que yo quiera, o sea, que haga lo que a mí me apetezca, ¿vale? Me lo habéis dicho muchos, o sea, me habéis dicho... Joder, hay todos, se te ve sin ganas haciendo esto, sin no sé qué, sin no sé cuántos. A ser verdad, echaba de menos Minecraft, ¿vale? Hay veces que dices, no me apetece nada, pero nada jugar a Minecraft. Bueno, voy a hacerme un pico de piedra. Pica, que pica, que pica, que pica. Bueno, no tengo palitos, los hago ahora. Y bueno, hay veces que dices, me apetece jugar a Minecraft. Y te pones a jugar unos Hunger Games y te pasas la tarde ahí jugando a los Hunger Games, ya sea con suscriptores, con amigos o con lo que sea. Y bueno, al final viene siendo algo como me apetece, ¿no? Y últimamente no me apetecía nada jugar al Minecraft. Era como, tío, qué pesadilla, tanto cuadrado, tanto cuadrado, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, al final, hoy me he levantado y he dicho, me apetece jugar. Y si me apetece jugar, yo juego ya, tomad por saco. Bueno, ya lo siento mucho para los que nos guste Minecraft, pero mi canal al principio era todo de Minecraft y ahora lo he cambiado mucho, así que bueno, volvemos a Minecraft. Y encima la survival de la 1.6.2, que aún no la había jugado. Para decir verdad, la 1.6.2 aún ni siquiera la había probado, bueno, la había probado en Hunger Games, como ya se ha dicho antes, pero nada más. Así que bueno, vamos a coger un poquito de piedra para hacernos un horno, empezar a calentar cositas. Tenemos pan, tenemos apples. Apples son manzanas, ¿vale? Para los que no sepáis mucho inglés. Y a ver, qué decir, esto está lleno de agua. Qué listo eres, Aitor, ¿no? Qué listo eres. Venga, venga, que me voy a ahogar ahora al final. Me voy a ahogar como un pelullo ahí. Vamos para arriba, vamos para arriba. Me cago en el techo que me hondo. Y bueno, pues eso, chavales, cuando llegue a mi casa, a Vitoria, pues ya si surge, pues me pondré a seguir la serie, ¿vale? Si veo que os gusta y a mí también me acaba de encantar, o si veo que ya me apetece hacer más la serie, pues la dejaré, como he dejado un millón de series. Uy, casi me caigo, chavales. Y bueno, pues al final, quieras que no, haces lo que a ti te gusta en tu canal de YouTube y si no, pues se nota bastante, ¿no? Pero bueno, creo que he aparecido en una isla desierta, así que lo más probable será que me quede en esta isla. Pero es que no tengo nada, ni trigo, ni panceta, ni bacon, ni nada, aunque eso... Uy, lol. Y bueno, tenemos agua, tenemos árbol, árbol, eso es lo que necesitaba. Un árbol bonito, bonito, bonito. Dale, que dale, chocolate. Pipi, piribiri, piripi, piriri, pipi. Y bueno, que decir, chavales, que yo el 6 de septiembre empiezo ya el colegio y es la presentación un viernes, sí, bueno. La presentación es un viernes y espero empezar bien el curso. Espero que vosotros también empecéis bien el curso, ya que, hombre, no dejéis YouTube, ya sabéis, chicos, por los estudios, porque YouTube, sí, te podéis dar durante unos tiempos, durante un tiempo para, yo que sé, para hacer amigos, para pasar el tiempo y esas cositas, pero YouTube no te va a arreglar la vida, ¿vale? No vas a ser nunca, digamos, por ejemplo, un Willyrex que gana, no sé cuánto gana, nos vamos a meter ahora con los pagos de Willyrex, pero no vas a ganar tanto como un partner de Machinima nunca, ¿vale? Así que ten claro que es mejor los estudios antes que YouTube. Así que, bueno, yo creo que me voy a poner aquí, ¿vale? Voy a poner el cofre aquí y, bueno, va a ser una survival, o sea, no voy a hacer un... un esto, ¿cómo se llama? Un... un hardcore, porque ya intenté hacer un hardcore con unos amigos y es que te matan y ya las has liado, así que prefiero... es preferible. A ver, esto creo que se le daba a F9, no, es que ahora que con F9 salen las rayitas esas y no me gustan ni un pelo, creo que ahora es F10, pues no, bueno, bueno, hijo mío, anda, que te pete en Inventor y tú, fíjame, por favor. No me instaló el TriCapit Editor porque no me apetecía directamente, no, o sea, he dicho, ¿para qué? O sea, imagínate que tengo que quitar solo un cacho. Y, bueno, esta vez igual os pongo la cámara como os suelo poner en el otro lado porque tengo ahí esto. Estoy para hacer otro cofre, no lo sé. Lo primero de todo, plantar. Esto es importante, o sea, si vais a hacer una serie de survival, mejor que plantéis, ya que si no, no vais a tener madera, pero nae, nae, ¿eh? Nothing de nothing, coleguín. Ponemos ahí, ponemos otro por aquí. Estos están muy juntos, pero bueno, no pasa nada. De pasar no pasa nada, pero de que ser eres, hijo, ser eres. Y, bueno, ya estoy empezando a tener hambre. ¿Esto qué es? ¿Survival o hardcore, hardcore? A ver, vamos a coger comida. Y, bueno, ¿qué más? Aquí no hay animales, ¿no? Pues por lo que vamos a tenernos que hacer una barquita, que la barquita se hacía algo tal que así, ¿puede ser? Creo que sí. No. Pues se puede hacer una barquita, algo tal que así. Ah, en efecto, querido Watson. Pues voy a coger el cofre y al final me voy. Me voy de vacaciones. Vacaciones náuticas. Voy a coger el hacha, que para algo la tengo, ¿no? Igual me llevo los brotes, porque allí a donde voy igual no tengo brotes. Bueno, seguro que tengo brotes, pero bueno. No sé hacia qué dirección iría, así que me voy a coger dos, tres, tres brotes. Con tres brotes, yo creo, con cuatro, yo creo que ya tengo suficiente. A ver, ¿hacia qué dirección vamos? Yo creo que podemos pillar tierra en esa dirección. Es que vamos a poner el cofre, ponemos así. Y dale para adelante, colega. Vamos, vamos, vamos. Mirad qué rápido va a ver F5. Ahí está. O sea, oye, en la 1.6.2 la han puesto un poquito más rápido, eso sí. Y bueno, ahora mientras tanto me estará cargando mapa para nada, porque en este cacho de mapa no voy a estar. Así que bueno, yo le he puesto el click para adelante y vámonos para adelante a ver si encontramos algo como los burros de Alicante. Eso es lo que me dicen a mí. Vamos para adelante como los de Alicante. Y bueno, a ver si encontramos tierra firme antes de que se acabe este capítulo, aunque sea. Si no, pues para el siguiente capítulo ya lo llevo yo tranquilamente y no pasa nada. ¿Qué pasa? No pasa nada. Y bueno, seguramente se lo haga este capítulo de survival con camp, con 2.0, porque el siguiente lo quiero hacer mejor así tranquilamente, sin 2.0, igual lo hago con 2.0. No lo sé. Las cosas pasan, pasan, ¿no? O sea, tú decías las cosas en el momento. Y no estoy encontrando tierra, colega. Y me está poniendo de los nervios. O sea, si no encuentro tierra me pongo el... el creativo. Bueno, ahí he visto algo. Ahí, 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 tierra, hay tierra. Tierra firme, señores. Tierra firme, por Dios. Es una puta isla. O sea, lo siento, lo siento por ese vocabulario. ¿Es una isla? ¿Una isla de nada? Me estás diciendo que tengo que sobrevivir en una isla de pacotillas. A ver, gira. Coño, que esto no gira. Vale, ahí estás. Y, en serio, ¿va a ser el camino a las 100 millas náuticas o qué? Pues me estoy flipando. A ver cómo van los FPS y todo eso. A 19 FPS. Es que ahora estoy grabando 21. Bueno, no va nada mal. No va nada mal. Bueno. A ver, que me tiene que agarrar mucho mapa. Y esto es todo. Este es el mapa que acabo de generar. Esta es la serie que me va a crear. Una serie en el que estoy en una isla desierta. Joder. Bueno, en una isla. Estoy en el mar porque... Del mar no he pasado. Bajo el mar. Miles sirenas. No sé que no sé cuántos. Yo no me las sé. En serio, tío. O sea, paro el vídeo y me pongo a otro sitio. Bueno, ahora nos vemos, chavales. Bueno, chavales. ¿Quieres que os digo la verdad? Sí. Me he puesto el creativo. Le he dado para adelante. Y he llegado aquí. Como cualquier loco que ha ido hacia adelante. Y bueno, vamos a coger un par de esto para hacer chacolante. O como se diga. Green Lantern o algo así. No sé cómo se dice. Leche. Y bueno, ya he llegado a una superficie bastante amplia. Vale, como veis. No creo que vaya a domar a un caballo. Muchos me habéis dicho. Joder, tú, prueba el caballo. Y mirad cuántas ovejas. O sea, ha sido... Bueno, luego el que el lagazo me acaba de dar, chaval. O sea, flipan. Flipan, colega. Flipan. Y bueno, pues me habéis dicho muchos que intente domar a un caballo. Que es súper guay. Que mola un huevo. O sea, por el grupo de Minecraft que tenemos en WhatsApp. Me habéis dicho muchos que... Que si domar a un caballo mola un huevo. Que qué necesitamos. Que no sé qué. Que lo adivine. Y que hago un tutorial o lo que sea. Muchos han hecho. Pero yo no creo que me mole eso de hacer un tutorial. De cómo domar a un caballo en Minecraft. Porque directamente no me gustan mucho los caballos. Hombre, no es que no me gusten. Mi prima tiene caballos y esas cositas. Pero bueno, no... O sea, no me acaba de convencer la idea de que haya caballos en Minecraft. Porque se lo han copiado al del mod Creatures. ¿Vale? Así que bueno, pues... Si vais a copiar un mod al menos darle... Darle créditos. ¿No? ¿Sabes? A ver, por ejemplo, las alfombras de Minecraft se las han copiado a otro mod. Las nuevas alfombras que hay en Minecraft se las han copiado a otro mod. Y si mato un caballo, ¿qué me dan? No sé. A ver, vamos a coger la mesa de crafteo que siempre la pongo fuera. Y me voy a hacer una espada. Porque es que espada aún no tengo. O sea, me tengo que hacer una espada pero ya. Ya es ya, tío. Ya es ya. La voy a hacer de espada, o sea, de espada de piedra. Y luego ya si eso me la pongo de hierro cuando consiga hierro. Vamos a darte un caballo. Un caballo. Venga, a ver qué nos da. ¿Qué nos da? ¿Qué nos da? ¿Qué nos da el caballo? A ver, ¿qué nos ha dado? ¿Nos da cuero? ¿Solo? A ver, joder. Me están dando un par de lagazos ahora. No entiendo por qué. Pero bueno. Y bueno, chavales. Pues esta va a ser la serie que voy a empezar ahora de Minecraft. Que bueno, la jugaré mientras no esté en casa, ¿vale? Cuando esté en casa volveremos a la rutina de los directos, streamings. Todas esas cositas que os gusta. Para el siguiente capítulo os puedo tener ya una casa. Bueno, lo voy a hacer todo grabando, ¿vale? O sea, no voy a hacer nada en fuera de cámara. Porque en el anterior fuera de cámara que hice ya os cabrasteis mucho. Así que bueno, chavales. Espero que entendáis que tengo que subir a mi canal lo que a mí me gusta. Para que se vea que me apetece, ¿no? Yo no sé si sabréis diferenciar eso de si me apetece o no. Pero a mí, por ejemplo, sí que me apetece jugar esta serie de survival. Cuando me canse, pues cuando me canse ya me cansaré y ya pondré fin a esta serie. Y diré, me he cansado esta serie, estoy hasta los huevos, no sé qué. Y pues ya dejaré de jugar, ¿vale? Pero mientras me gustaría, bueno, me gustaría, voy a jugarlo, ¿vale? Y me apetece jugar a esto. Así que bueno, voy a ponerme... Quiero coger ese hierro antes de irme, ¿vale? A ver, vamos a poner una antorcha ahí, muy bien. Sabes que no vas a volver a subir, ¿verdad? Sí, lo sabes, muy bien. Ahora han puesto que si coges cualquier tontería que no puedas picarla. Y no me acaba de convencer nada. Porque entonces me toca hacer una pala. Y bueno, defectos de esta nueva versión que le van a mandar un poquito a tomar por... Por donde se rompen los leverelles, chavales. Así que bueno, vamos a terminar de picar esto. Así, picamos, pica, que pica, que pica, que pica, que pica. Y bueno, ya he encontrado hierro, es que para el próximo capítulo... Ahora, joder, me había dado un lagazo o algo. Para el próximo capítulo ya tendremos hierro que cocinar. Y he conseguido bastante piedra, si no me iré a picar. Así que bueno, chavales, joder, con la nueva versión que me está tocando ya los huevos. Ya empezamos. Así que bueno, chavales, espero que os haya gustado. Ya estoy con el normal, el básico, el muñeco básico. Así que bueno, chavales, espero que os haya gustado. Like, favoritos, suscribirse, no estáis al canal. Y nos vemos en un próximo vídeo, chavales, lo siento si no os gusta. Pero ponedme en los comentarios a los que os gusta. Un saludo y adiós. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao.